Esta semana en nuestra entrevista de fondo hemos invitado al profesor Celso Garrido Noguera, quien es precisamente el secretario académico de la Red Universidad Empresa, quienes van a tener un congreso muy importante en nuestro país ahora en el mes de octubre y hemos querido conversar con don Celso un poquito para informarles a ustedes de qué se trata este tema. Don Celso, bienvenido desde la UAL a la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias por la oportunidad, para mí es un gusto estar con ustedes. Gracias. Don Celso, esta Red Universidad Empresa, que así es como se llama, contémosle un poco a nuestros televidentes de qué se trata, a qué se dedican, cuál es su campo de acción. Bueno, mire, esta es una red iberoamericana de universidades que se constituyó hace ya seis años y que se creó con el interés de poner en relación a las universidades con el mundo productivo. O sea, hay una carencia, una falta de vinculación entre las universidades con las empresas en general, con cooperativas y demás, que en general se valora de que esto es negativo para el mundo económico. Por lo tanto, promover esta relación es una cosa que favorece el desarrollo. Nuestro objetivo es fundamentalmente un objetivo de desarrollo económico y de promover pymes y bienestar social, digamos. Es el enfoque principal, digamos. Muy bien, y ustedes van a tener en nuestro país ahora en el mes de octubre su sexto congreso, en el cual también participa la UCR y la UTN de nuestro país. ¿De qué se trata el congreso y qué esperan con él? Efectivamente, tenemos del 16 al 19 de octubre en la UTN el sexto congreso de la red organizado por la UTN y el congreso está convocado bajo el lema de las estrategias regionales de innovación. En el congreso lo que ocurre es que se reúnan expertos de toda Iberoamérica para presentar resultados de sus trabajos de investigación o experiencias de vinculación con distintos sectores económicos en los diferentes países y promover a su vez también visitas de expertos internacionales que nos ofrecen conferencias magistrales para ayudarnos a ampliar el horizonte. Adicionalmente, además, estamos desarrollando siempre actividades con empresarios. Invitamos como parte de la lógica de nuestra red a que los empresarios participen en estas actividades que desarrollamos anualmente y esto mismo va a ocurrir ahora. La Universidad Técnica se ha ocupado de establecer vinculaciones y vamos a tener una sesión de diálogo entre el mundo empresarial y el mundo académico. ¿Qué tan importante, qué tan de peso es, estoy pensando yo por ejemplo en los estudiantes universitarios nuestros, el poder tener este tipo de redes o de contactos del mundo académico y las empresas? Bueno, para nosotros es uno de los temas centrales de la evolución del estudiantado. Usted sabe que en general en América Latina desafortunadamente buena parte, la mayoría de la gente que estudia en las universidades se imagina como empleado en el futuro. Nosotros creemos que eso es una posibilidad legítima, pero que también hay otras oportunidades y que con las capacidades que adquieren las universidades pueden desarrollar emprendimientos productivos o hacer servicios de consultoría para empresas y demás. Y eso es una de las cosas que tratamos de estimular, digamos. Tenemos de hecho ahora un programa muy interesante de promover que las universidades hagan seguimiento de los egresados que salen de las universidades para saber qué pasa con ellos, a dónde van a parar, para que mejoremos nuestro servicio y veamos si podemos hacer algo que incremente la empleabilidad futura o la ocupación en algún tipo de destino productivo o de servicios que se puedan hacer. Para nosotros los estudiantes y los jóvenes profesores son dos sectores objetivos muy valiosos, porque finalmente ellos son el futuro. Así que nos interesa que ellos se interesen por esta temática y que adquieran puntos de vista que después los lleven a desarrollar iniciativas de algún tipo. Déjame decirles también que tenemos una página web. Eso iba a preguntarle un poco para el público. Muy intensa, donde pueden ver, tenemos la información del Congreso mismo, pero además tenemos una sección de publicaciones. Somos muy intensos y muy activos en publicaciones. Publicamos las memorias de los Congresos. Regularmente, cada año, publicamos libros con las memorias de los Congresos, pero además estamos promoviendo investigaciones en Iberoamérica. Sacamos un primer libro muy interesante sobre la experiencia de vinculación de las universidades con el mundo productivo en Iberoamérica, 55 casos en Iberoamérica, muchas universidades. Y ahora estamos promoviendo otro estudio sobre qué hacen las universidades para impulsar la empleabilidad de sus egresados. Don Celso, pues desearles los mayores éxitos con este Congreso de su red Universidad Empresa ahora en octubre. Por allá estaremos cubriéndolos también para ver un poco cuál ha sido el desarrollo durante esos días y qué de novedoso se saca de este sexto Congreso que ustedes tienen acá en nuestro país. Sí, ahí hay una iniciativa que está impulsando el rector Marcelo Prieto, que es una de las cosas que nos motivan al tema de la estrategia de desarrollo regional con la iniciativa de promover una ciudad inteligente en la zona de la UTN. Por lo tanto, creemos que debemos tener una experiencia muy positiva y nos va a dar mucho gusto verla, por supuesto, durante nuestro Congreso. Pues muchas gracias, don Celso, de verdad, por este ratito que conversó con nosotros. Muy bien, ha sido un gusto y gracias por invitarme. A ustedes en su casa, pues nos vemos entonces dentro de una semana con más información sobre lo que se genera de bueno desde la Universidad de Costa Rica y otras universidades públicas de nuestra región para el bienestar no solo del país, sino también de los diferentes países que conforman nuestra zona. Y los vemos entonces a la vuelta de una semana. Y por ahora los dejo con la programación de su canal UCR.